Saludos amigos piratas que están allá afuera, para ustedes les traigo hoy un vídeo magistral de unas monedas que son básicas y fundamentales en la historia y la numismática de Cuba. ¿De qué se trata? De los famosos souvenirs de algunos tipos, también vienen algunos ABC, son piezas que van rumbo al galeón de barba blanca. No se pierdan, miren estas piezas, arreíndese de lo que sea de su galeón, pongo un cafecito, tranquilo, arreíndese de lo que sea porque este galeón va a zarpar, esté atento y déjeme saber qué usted cree de estas magníficas monedas, si usted también las tiene en su colección o si las quisiera tener, ¿por qué no? Saludos amigos coleccionistas de monedas y piratas que están allá afuera, para ustedes hoy traigo unas piezas que van rumbo al galeón de barba blanca. Usted me dirá, Elípero, ¿de qué va esto? ¿Quién es el tal barba blanca? Bueno, como ustedes saben, en este galeón hay varios piratas que se han montado y uno de ellos es el excepcional amigo, el hermano, Barba Blanca, Barba Blanca, y voy a acabar con unas piezas magistrales. Este vídeo es casi mítico, pero antes de enseñarles lo que le llegó a Barba Blanca, voy a enseñarles lo que me llegó a mí. Miren esto, esto es para mi colección, va a dormir con sus hermanitas, un ABC del año 1936. Miren esta pieza, en muy buen estado de conservación y como ustedes saben, es el segundo año más difícil de la serie de las cinco monedas de los ABC. Pueden apreciar su estrellita, pueden apreciar todo esto, va a dormir con sus hermanitas, así que la voy a poner aquí, pero no se mueva porque lo que viene ahora es, tápate con colcha, tápate con colcha. Miren esta pieza, voy a empezar con algo excepcional. Elípero, ¿qué cosa es esto? Miren esta pieza, miren qué hermosura la joven Leonor Molina al frente. Esto es un ABC, un souvenir, un souvenir del año 1897, pero este tiene algo en común. Lea usted bien, miren lo que dice aquí abajo. Se va a dar cuenta que esta moneda es de esta serie de los souvenirs, que unos la consideran como monedas, otras no, yo digo que sí. Aunque alguien la limpió, miren los rayoncitos que tiene, pero está en un nivel, en un estado de conservación, casi circular o sin circular, pero sabrá de quién fue el viejito que le metió la lijita para limpiarla o el cepillo de dientes. De estas monedas solamente hicieron, si mal no recuerdo de memoria, unas 820 algo, 25 puede ser. Y es una pieza súper cara, súper magistral en este estado de conservación. Pues imagínense, miren el escudo, qué magistral, que faltaría un ABC con este reverso del escudo de Cuba, pero como ustedes ven, tiene una mata de coco. Pues sí, él, el diseñador no conocía las matas de palma y se fijó por una mata de coco y trajo consigo esto. Una pieza fenomenal, miren esta otra, miren esta otra, también 1897, esta tiene la estrella en el medio, hay tres tipos de ellas, también súper hermosa, como ustedes ven, no tiene el volumen, no tiene el alcese en el rostro como la primera que le enseñé, pero no se deja de ser una pieza magistral, son dos estilos diferentes. Miren el escudo, miren esta vamos a ponerle una orilla a la otra para poder compararlas y miren ustedes qué magistral tenerlas juntas. Siempre los rostros varían un poco, tienen ciertas variantes. Si usted quiere saber de esto, pregunte la barba blanca, que barba blanca se sabe todos los detalles, que si el corte de la nariz, que si la barbilla, que si el pelo, todo se lo sabe porque estas son la niña de sus ojos y aquí tenemos otra. Un poco de desgaste en el pelo, pero no deja de ser una pieza fenomenal. Súper genial. Miren ustedes qué hermosas. Vamos a buscar un momentico en el libro, a ver qué aparece sobre estas monedas. Veamos el manual de monedas de Cuba, 1897 a 1959. Vamos a ver qué dice el manual, vamos a ver qué nos dice sobre estas magistrales piezas del souvenir. Esto lo hemos hecho en varias ocasiones, pero siguen apareciendo piezas. No será esta la de las fotos. Miren esto. Pues sí, aquí aparece toda la información sobre las piezas, cuántas hicieron. Aquí está todo lo que uno necesita saber sobre estas magistrales piezas. Vamos a ver acá un momentico, huépale. Aquí está, miren el libro. Hay de bronce, hay una de oro, por ahí dando vuelta. No sabemos si está en la tumba de Leonor Molina, me comenta, barba blanca, que una revelación. Bueno, estoy bromeando, esto de la tumba es una broma, pero seguimos con estas magníficas piezas de los souvenirs. ¿Cuántas veces en la vida uno va a poder tener tantos souvenirs juntos? Miren ustedes. Estas monedas, como ustedes saben, son súper, súper hermosas. ¿Cuántas veces pensamos nosotros los cubanos para qué están dentro de la isla? ¿Qué estas monedas existían? Sé que estos videos los ven muchos numismáticos. Si eres numismático, si tienes libros y todas estas cosas, pues sabías que existían. Yo, un guajirito del campo, desconocía todo sobre estas magníficas monedas de Leonor Molina, de estos diseños. Miren esta, qué magistral. Miren ese escudo, la llave en el centro, el sol radiante, el gorro frígido, las ramas. Súper genial lo que es la simbología y el diseño, pues para qué hablar de ello. Bien, aquí quedan dos más, pero miren esto. Esta pieza también va rumbo a blanca. Eli, pero qué cosa es esto. Esto es el año 1937. Estas no fueron las que se cayeron del barco. Pues bueno, puede ser que se han caído del barco, pero miren ustedes qué pieza más magistral. ¿Cuántas personas no me escriben a diario diciéndome me falta el 37? Bueno, haga la cola, porque según me cuentan cierta fuente, hay dos, tres piratas que los tienen casi todos. Tres piratas que tienen todos los 37 bajo la manga y los que coleccionan tienen uno que otro. Magnífica pieza, la más buscada, la más querida de la colección de los ABC, el del 1937, que la leyenda dice que se desritieron todo para hacer los pesos de Martín. Y aquí tenemos dos souvenirs. Miren ustedes qué patina, qué color, qué todo. Esta pieza, súper genial. Para aquellos que les gusta esto de la lumismática deben tener la boca hecha agua. Y barba blanca de estar tomados un cafecito ahora vacilando. Estoy diciendo, tráela, que el galeón mío está listo para tenerla con él. Son piezas geniales, piezas fenomenales, que no me canso de enseñarlas cada vez que llegan al galeón, que van rumbo a otros piratas. Pues me toca resaltar la belleza de las mismas, porque esto es parte de la magnífica historia de la Cuba que debe renacer de nuevo. República de Cuba. Cuando Cuba tenía una república, no una dictadura. El himno es de política. Bueno, si no quieres que hable de política, te lo voy a repetir. Cuba, patria de libertad. Cuando en Cuba había una república y no una dictadura. Eli, pero esto es una dicta blanda, una dicta blanda. Bueno, hablemos de otra cosa. Hablemos de otra cosa para no amargarme el día. Porque así va la cuestión. Aquí están todos estos magníficos souvenirs ABC del 37. Este video es para uno hacerlo y cada ratito yo mismo deleitarme y decir valió la pena esto de la piratería porque con mis manos han pasado estas magníficas piezas, las cuales nunca pensé que pasaran por mis manos. Quiero darle gracia a Barba Blanca y a todos los piratas que ven estos videos. Usted me preguntará, Eli, pero este 37, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale este souvenir magnífico? El que dice Pat en el cuello. ¿Cuánto vale esta joya de la numismática de Cuba? Bueno, esa pieza vale, al igual que esta otra del 37, esa pieza vale lo que estés dispuesto tú a pagar por ella. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Este 36. El 36 lo acabo de comprar en unos 240 dólares. Mírenlo aquí. En Cuba se acaba de vender uno, creo que en 280 en más malas condiciones que este. Pero el que lo compró en Cuba lo quería para su colección. Yo este lo quiero para quedarme con su hermanita. Y a veces paga un poco más, a veces un poco menos. Pero el precio siempre es de acorde a lo que uno esté dispuesto a pagar por él. Ese es el precio de la moneda. Ese es el precio de cualquier cosa. Lo que manda el mercado es lo que estemos dispuestos a pagar y el que la venda esté dispuesto a recibir por la pieza. Hace unos días, ya para retirarme, me escribe un muchacho por una aplicación. Tenía un lote de ABC magnífico. Y me dice, tengo un ABC, vamos a poner este de aquí, el 37. Tengo un ABC de un grupo de ABC. Un lote lo tenía por 2000 dólares. Yo le dije, yo creo que te voy a dar 400. Y el hombre se ofendió. Él pensaba que tenía la mina de oro. Le dije, tienes un 37 en el grupito y yo te lo compro. Y me dijo, no, de ese no tengo. Le dije, cuando tengas de ese, te compra el lote. Imagínense ustedes. Solamente el 37 vale ya por encima de 2000 dólares. Pero le dije al muchacho, llámame, este es mi número de teléfono. Y no me quiso llamar, así que no pudo orientarlo. El hombre se ofendió. Pero son cosas de la piratería. No tiene tabla para negociar. Esta pieza del 37 magistral. Miren esto. Bueno amigos coleccionistas, les quiero decir que la plata, ya no queda plata. No me llamen por ahora. Yo cuando llegue el próximo lote de plata, le voy a avisar a un amigo pirata que me quiere comprar todo. Si queda algo, si queda algo, yo te aviso. Ok, yo pongo un videíto y le digo, oye caballero, tengo plata a un dólar el gramo. Si lo quieres, pues me avisas. Porque de esto más o menos va la piratería. Una vez más, cuánto valen estas monedas. Estas monedas valen lo que estoy dispuesto a pagar ustedes por ellas. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima. Si quieres otros videos como estos, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbase, comparte el video.